Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien porque hoy se viene una nueva aventura Hoy estamos 24 Así que voy a hacer un corte comercial porque voy a comer una colita Esperen, déjenme poner la cámara aquí Ya Poner el corte de colita Mabel, le llaman Perdón chicos Hola Chicos Si quieren este pancito, denle like A ver Chicos A ver, voy a cortar un poco Chicos Esto Chicos 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 O momento Chicos Está muy delicioso, ¿verdad? Coleta con un pancito Un bello, un bello, un bello Un bello, un bello, un bello Un bello, un bello, un bello Un bello, un bello Un bello, un bello Un bello, un bello, un bello Un bello, un bello Un bello, un bello, un bello Un bello, un bello, un bello Un bello, un bello, un bello, un bello 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 Un bello, un bello, un bello, un bello